B.T. Davis, la figura legendaria del cine de Hollywood por más de medio siglo. B.T. Davis en nuestra tarde de los grandes, a través de algunos de los títulos más significativos de su filmografía. Jezabel, la realización de 1938, que la unió por primera vez a un realizador de la talla de William Wyler. B.T. Davis obtuvo el segundo Oscar de su carrera personificando a esta mujer posesiva y bravia. Jezabel, y con ella, Henry Fonda y Faye Bainter, ganadora del Oscar como actriz de reparto por este trabajo. Jezabel, continuando la semana dedicada a B.T. Davis en la tarde de los grandes, el martes 7 de marzo a las 19 y 30 en Canal 5. Cablevisión.